Se le puso en plan al lado para cantar y me dijo, amo también. ¿Se ha puesto a cantar en el lado mío? ¿Se ha puesto a cantar en el lado mío? Y me hizo así a mí, me hizo así, con la cara. Que venga ya, que el público se va. La gente se marea y el público se vea. ¿Están oídos? Freddy. Hola. ¿Qué tal? ¿Es Hugo? Sí. ¡Hugo Salazar, de Horacio en Triunfo 2! ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostia. Aprovechad que es un chico guapo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal? Encantado, tío. Encantado. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Oye, estáis aquí calentitos, ¿eh? Hombre. Hostia, fuera hace un frío, joder. No ha cambiado nada, ¿eh? Bueno, ahora te cuento el secreto. ¿Qué tal? Por favor. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Qué guapa. ¿Cómo estáis? Tú también. Toma, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. ¿Cómo estáis? Bien. Oye, que no te saludo a ti, tío. Perdóname. Disculpame. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Mira o qué? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Cómo os sentís? Contadme. Pues, como en casa. Ya, ya. Claro, porque hablaba yo con gente del programa que, claro, ya a estas alturas uno se siente como en casa. Totalmente. ¿Verdad? ¿Te voy a echar de menos cuando nos quede aquí? No somos conscientes de lo que vamos a echar de menos esto. No me quiero. Tú sí, ¿no? Con el paso del tiempo os daréis cuenta de lo que vais a echar de menos esto. Porque esto es, yo sé que lo han repetido muchísimas veces. Han dicho, esto es una oportunidad inagualable, tal y cual, aprovecharla. Pero es que es la verdad. Es que esto, objetivamente, y yo que estoy fuera, os lo puedo decir, es el trampolín perfecto. Dime tú a mí qué artista está en la tele todos los días, que cualquier persona en su casa puede decir, mira, pues voy a ver a tal, tal. Lo pongo en el televisor, lo pongo en el YouTube, lo que sea. Entonces es importante que aprovechéis. Yo he de reconocer que hay días todavía que lo he hecho de menos, ¿eh? Lo he hecho de menos. Sí, señor. Y las cosas que se viven aquí, las cosas buenas y, oye, las cosas no tan buenas, ¿no? Evidentemente no es todo color de rosa. Cuando salgáis de aquí os preguntarán, oye, pero, ¿os llevabais bien con todo? Pues, evidentemente, entiendo que tú te llevarás bien con algunos y con otros, pues, a lo mejor no tanto y tendréis vuestros roces. ¿Os habéis peleado ya? ¿Os habéis peleado ya esas cosas? Hemos tenido discusiones. Pero no mucho. Y luego lo arreglamos. La convivencia está siendo súper buena. Pero eso por otra... Uh, ya viene a reñirme. ¿Me has puesto aquí delante la petaca? Sí, aquí para que tú sabes. ¿Me lo pongo detrás o qué? Sí, esperas, no sé si... ¿Tú como vienes, no? Sí. A ver, espera. Déjame ver un momento. En principio... Soy muy jovencitos todos, ¿no? Sí. Esto tiene que ir. Soy un pureta por otro lado, pero... Vale, si no vuelvo a subir. Vale, cariño. Les cuento eso que me has dicho, ¿no, David? Sí, todo aquello... Es mentira. Que tú ya sabes. Sí, sí, sí. Esta me da a mí una caña. Que... Que estaba diciendo que... Que estaba diciendo que se me ha ido la cabeza. Eh, que si nos llevábamos bien. Sí, bueno, que es normal. En mi edición también hubo... Sus cositas. Sobre todo entre las chicas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entre los chicos no hubo ningún problema. O casi ningún problema. ¿Quiénes eran las chicas de tu edición? Las chicas eran... Cristi, ¿no? Ainhoa, Beth... Es verdad, es verdad. Cristi, Marei... Elena Gadel. Sí, sí, sí. Mone, Nica. Mica. Es verdad, bueno, May Meneses. Sí, sí, sí. Vega es de... Vega, claro, Vega, cordobesa. Que cumple el mismo día que yo. Sí, ¿o qué? Tú tienes un rollete ahí, así, ¿verdad? Así, racial, sí, sí. Sí, 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 sí. Estoy muy callado, ¿eh? Tú eres un poco callado, ¿eh? Qué va, yo... Bueno, sí, no sé. Está callado todo el mío, una o dos cosas. Oye, nada, y bueno, contadme vosotros algo, no sé. ¿Con qué edad entraste tú? Mira, yo es que tengo 39 años, tío. Yo cumplo 40 el Día de la Mujer, el 8 de marzo. ¿Cuál es el secreto? El secreto que me ha preguntado antes quién ha sido, la que me ha preguntado, tú, ha sido. Pues yo que tengo un bote de alcohol así de grande en mi casa y me bebe todas las noches. Yo tengo 39 años, 39, cumplo 40, bueno, dentro de unos meses. Yo entré con 24 años. Claro, creo que parecía más joven cuando entré. Mucha gente, de hecho, vamos, no es que lo diga yo, sino que mucha gente me dice, claro, es que tú cuando entraste era un chavalito de 18 años y digo, ¿cómo de 18 años? Yo entré con 24. No era de los mayores, pero sí estaba ahí un poquito, estaba en el podio, sí, sí, sí. Para que entré, vosotros tenéis 18, 19, 21. ¿Quién tiene 18 años? Bueno, y todo, ¿eh? Ostras, tía. 28. ¿Vos sos tu padre? Literalmente vos sos tu padre. No, pero en mi edición también hay gente que entró muy joven. ¿Quién estáis nominados esta semana? ¿Vosotros dos? Sí. Sí, qué putada. Yo eso es lo que peor llevaba, tío. Yo estuve nominado dos veces. Y las dos lo pasé, es como el puto culo. Tú cuantas, tú un montón. Yo cinco ya. Bueno, al final lo bueno es que te acostumbras, ¿no? O sea que... No, pero ya lo vivo de otra forma. Yo, por ejemplo, ahora con Roy... Sí. Estoy hipercontento, tío, de verdad. Sí. Es otro rollo ya. ¿Pero hipercontento porque sabe que lo vas a echar o por...? No, 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 para nada. No, no, no por eso, sino porque... Que os lleváis muy bien, ¿no? Sí, porque pase lo que pase. Pase lo que pase, el uno va a estar feliz del otro. Sí. Y luego, no sé, igual esto se me finge si lo digo. Espero que no. Luego voy a tener en cuenta una cosa. Aquí no va a llegar más lejos quien gane. De hecho, a la vista está, ¿no? Mirar las ediciones de Intervíos de Hotel y mirar quién ha ganado y quién no ha ganado. Y al final esto es un... Yo me acuerdo que un periodista me dijo una vez una cosa. Me dijo que había dado un titular muy aburrido. Dije que era una carrera de fondo que nunca acaba y es verdad. La música es una carrera de fondo que nunca acaba. Hoy estás el tercero, mañana puedes caer en el olvido, pero es que igual con un golpe de suerte y de trabajo te pones el primero. Y eso es muy importante. Eso es bastante importante. Al final supongo que habrán dicho muchas veces la frase, ¿no? El dicho este de que esta profesión es mucho de trabajo y de talento, evidentemente, pero sobre todo de trabajo. Yo os digo que no es tan bonito como lo pintan, que hay que currárselo mucho, pero luego también a la vez os digo que es una profesión maravillosa. Es flipante. Por encima de lo material, ¿eh? Te lo juro de verdad. Son las vivencias y son las emociones que vives. Es que yo muchas veces, con cualquier cosa, con cualquier gesto, te sientes como un rey mago. Te sientes como un rey mago, realmente. Porque hay una persona que te diga, oye, una foto tal y cual, y la ves emocionarse o oye un concierto tuyo y la ves llorar o la ves sentir cosas, ¿no? Y eso es muy bonito. O sea, es que eso no se paga con dinero, tío. Es que eso no hay dinero que lo compres. Y esas cosas pasan, a unos en mayor medida, a otros en menor medida, pero pasan. Y son bonitas y hay que aprovecharlas. A mí es curioso, cuando a lo mejor estoy con amigos o con gente conocida y lo típico, ¿no? Pues te para una persona, ella te para una y te paran veinte. Oye, tío, ¿tú cómo llevas esto tal y cual? ¿Qué rollo, no? Y yo pienso, ¿qué rollo? Y digo, rollo será el día que no te pidan la foto. Porque evidentemente llegará un día en que no te pidan la foto. O no te lo pidan tanto, como antes, ¿no? Entonces, por eso os decía cuando han entrado que hay que aprovechar el momento. Porque también es una profesión muy bonita, pero no sabemos la fecha de caducidad que tiene. Con lo cual... Así que nada, bueno, contadme algo de vosotros, ¿no? Que no he venido aquí. Yo soy muy malo para dar consejos. De hecho, no me siento nadie importante para dar consejos. Os lo digo de verdad, ¿eh? Pero me gustaría que me hablaréis algo, que me contara ahí, no sé. ¿Tenéis ganas de vuestra familia? Oye, ¿váis a salir en Navidades? No lo sabemos. Sería un puntazo, la verdad. Pero no lo sabemos. ¿Qué hiciste en Navidad tú? En Navidades salimos, sí. Salimos. Yo he contado una anécdota muy buena. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿En Nochebuena? Porque al Twitter es todo lo de Navidad. Yo voy a contar dos anécdotas, ¿vale? Vale, me encanta. Una fue que a mí me sacaron en Navidades, me dieron la noticia de que me iba a mi ciudad. Yo soy de Sevilla. Oye, Andaluz, ¿hay algún andaluz aquí? No, no. Bueno, sevillano, sevillano, andaluz, andaluz. Sí. Bueno, pues me sacaron a mi tierra, a Sevilla, y me montaron una firma de discos. O sea, pero primero os voy a contar una nota que me resultó más graciosa todavía, que esto es lo que digo, igual me riñe. Pero, hostia, yo fui a Navidades a mi casa y a mi familia le hicieron hacer una lista de personas que entraran en Nochebuena ese día. Ah, sí, sí. Sí, eso nos lo dijeron. Hostia, Dios. Y una lista, ¿y ahora quiénes? ¿De mi familia somos? ¿A quiénes coges? 20.000, ¿sabéis? ¿A quiénes cojo, sabéis? Y vino un guarda jurado, una especie de seguridad, que lo pusieron, no voy a decir el nombre, evidentemente, porque no puede y por lo que voy a contar ahora. Yo recuerdo que hablaba con mi familia y dice, oye, mira, es que estoy muy triste porque es que voy a estar sin mi familia esta noche. Y yo recuerdo que mi madre le dijo, oye, ¿tú te quieres traer a tu novia si quieres aquí a mi casa? Y él, de verdad que no pasa nada, y nadie dice, ¿qué va a pasar, chiquillo? No, pero tú sabes lo que hicimos, fijaos. Que le dimos una agüita especial, pues no sé si se puede decir aquí. Vamos, que lo emborrachamos, vaya. Claro, y a mí él ya estaba súper contento con su anís, con su copita, etcétera, y a mí, claro, a mí no me vigilaba nada, absolutamente nada. Pues yo me puse en el cuarto solos con mis amigos, hablando, me contaban, etcétera. O sea, no me contaba más la cuenta y se portaron bien, pero bueno. Y la anécdota graciosa fue que fue una auténtica cura de humildad. Lo digo porque sé que habéis tenido firmas de discos, ¿no? Habéis hecho firmas, ¿no? Pues yo voy a contar lo que me pasó a mí en mi primera firma de discos. O sea, es que eso fue, yo lo cuento y la gente, eso solo me puede pasar a mí porque yo soy una persona que lo he heredado a mi padre y hago cosas y suceden cosas, ¿no? Y tengo ese puntito, ¿no? Yo recuerdo que yo llegué a una plaza de Sevilla que se llama La Gavidea, que está en el centro, está en el corte inglés del centro, y había 15.000 personas. O sea, yo cuando vi esa cantidad de gente yo no me lo podía creer. De hecho, cuando empezó a subir gente, porque era una especie de escenario, supongo que habéis hecho firmas de discos, escenario tal y cual, y empezó a pedirme, oye, yo es que no sabía ni qué poner. Y digo, pero bueno, ¿y esa persona que le pongo? Le pregunto primero cómo se llama y empezó a firmar, ¿no? Bueno, yo firmé el centro y la madre. Y cuando terminé la firma acabé, o sea, yo no me podía mover ni la mano de la agujeta que tenía. Me llevaron al hotel y esto que estaba en la habitación con el seguridad, entraron mis padres para darme dos besos simplemente, y entonces, oye, estarás muerto de hambre, ¿no? Venga, pide la cena, ¿no? Pide la cena, tal y cual. Y llegó un chico del hotel y sacó un papelito y dijo, oye, disculpa. Y digo, hombre, claro que sí, ¿para quién te pongo la firma? Y dice, no, no, que me firmes la cena, que soy del hotel, por favor. ¡Hostia! O sea, ahí fue, ahí quedé como, o sea, dije, he quedado como un auténtico gilipollas ahora mismo. O sea, yo es que la cara, no sabía ni qué cara pone, de verdad. Oye, perdona, que me he confundido. Fue la herencia del bohé. O sea, es que fue, digo, hostia, ¿qué hago yo? Pues yo me quería, que era lo típico, yo quería, claro. Claro. De miles de personas pidiéndome cosas a decir, ¿cómo se llama tu novia? ¿Para qué te pongo? Y dice, mira, perdona, no, yo es que no quiero que me firmen nada. Y quiero que me firmen la cena, tío. Qué mal, te va a ser fatal. Pero bueno, de ahí volvimos a la academia, hicimos la gala de Navidad. No, mentira, primero fue la gala de Navidad y luego nos llevaron a cada uno, a casa. Un día a casa. Nos llevaron un día a casa. Una noche. Una noche. ¿Y fue noche buena o noche vieja? Noche buena. Bueno, y es que yo no sé si a vosotros van a llevar. No, ya, sí, seguramente que no, pero... Noche buena. Qué guay. ¿Y el mismo día de la firma? ¿Ese día firma? No, es que yo creo que fui en dos ocasiones, por eso te digo. Yo creo que fui, mira, antes de la gala de Navidad fui a firmar. ¿Pero la firma fue tú y yo solo o fue como...? Ahora seguramente, un compañero mío estaba diciendo que así no fue, que así no fue. Creo que fue la firma en las ciudades de cada uno. ¿Tú solo? Claro, en Sevilla fui yo solo. En Córdoba sería Vega, ¿entiendes? Claro, claro, sí, pero como nosotros nos llevaron en packs. Ah, pues todos juntos. Claro. Bueno, guay, ¿no? Tres, cuatro. Éramos, por ejemplo, Ana, Itana y yo fuimos a Valencia. Y una es de Canarias, otra de Barcelona y otra de Galicia. Hombre. Pero es que muy bien igual, ¿eh? O sea... Claro, hombre, la diferencia es que, por ejemplo, yo en la ciudad mía de origen, yo recuerdo ver, bueno, esto es otra cosa que os he contado, a amigos míos, no los de toda la vida, ¿no? Pero amigos míos, conocidos míos, súper nerviosos, tío. Sí. Claro, es que date cuenta, es que vuestros conocidos, yo no digo vuestro círculo más íntimo de amigos, vuestros conocidos os están viendo aquí ahora en la tele. Y ahora, cuando os vea, les va a chocar decir, hostia, si es que yo estoy viendo a este chaval, a este amigo mío lo estoy viendo en la tele y ahora lo veo. Entonces, yo recuerdo, yo trabajaba en Massimo Dutti, en una tienda de ropa, y recuerdo a compañeros míos, a compañeros míos súper nerviosos, tía, pero súper, súper nerviosos que le digo, tío, pero a este tío, ¿qué le pasa? A ustedes no lo vaya a entender, pero ellos también hay que ponerse en su pellejo. Y mola también eso, que veas a tú seres queridos. Que nosotros en la firma, por ejemplo, teníamos a nuestra familia y si nos veíamos, estaban desencajados, que nos veíamos así de lejos y tenían la cara desencajada totalmente. Es que también tenéis que poneros en el pellejo de vuestra familia, que para ellos esto es muy grande. Tú me la ves a vuestros padres ahora presumiendo de hijos y de hija, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Qué te pasa? Voy a poner esa cara. No, 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 que a mí, a la firma que fui yo no fue ningún familiar mío, pero que supongo que la relación sería igual. Pero yo creo que si algún amigo mío se pusiera nervioso, le diría, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Pues dile eso, igual sirve, igual se deja de poner nervioso. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y es que nosotros también les hablábamos, pero es verdad que les teníamos que hablar para que nos hablasen, estaban como... Pero porque ellos, además, yo creo que en tu casa no les va a pasar, pero al estar viviendo todo lo que estaba pasando en aquel momento, están diciendo que no me lo creo. Bueno, ¿qué ocurre también? Bien, otra cosa que creo que debo deciros, me siento a la hilación de deciros, es que claro, al ser un formato de concurso que estáis 24 horas expuestos, hay mucha gente que os conoce y tenéis que entender que cuando os paren por la calle, vosotros a ellos no los conocéis, es normal, pero ellos a vosotros si os conocen, por Dios que no os choque eso, ¿sabes? Porque no os diga, bueno, pero este tío, ¿por qué mal así como si me conocieras? No, picha mía, es que te conoce, tío. Es que te ha visto, te ha visto, mira, como yo decía, te ha visto desayunar, te ha visto dormir, te ha visto llorar, te ha visto reírte, te ha visto cantar, te ha visto sentir. Y eso es muy importante, eso tenéis que tenerlo en cuenta también. La chica tiene una cara de buena persona, tío. Sí, buena. Sí, a mi me vea, señor. Sí, sí, que sí. Pero eres jovencita como ella, ¿no? 18, yo era más pequeña yo, de hecho. ¿Tú eres la más pequeña de todas? Ostras, qué bueno, qué bueno. Bueno, y no sabéis lo que cantáis todavía, ¿no? No. No, no, ahora luego. En la de Navidad, sí. En la de Navidad. ¿Ah, sí? Claro, no puedo decir nada. ¿Qué? Bueno, tú sí. Tú cantas una de la última de la fila, ¿no? ¿Puede ser? ¿El qué? Una de la última de la fila cantas tú, ¿no? Hala, no. Yo canto James Arthur. Ah, vale, vale. Soy Hugo de Ergo. Dice Hala, no. ¿Ya has desvelado qué? No, 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 no. Me he equivocado con la edición anterior. Ya. Que no, que no, que no, que no, que no. No, mentira. A mí me encanta el último de la fila, ¿eh? Me encanta. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo? Bueno, otra cosa que tengo que decir muy importante. Yo metí mi guitarra y digo, voy a cantarle lo último que he hecho. Hostia, pero en verdad, hostia, ¿cómo está la juventud de hoy? Que es que cantáis todos en inglés. Yo recuerdo, yo recuerdo que antes en mi época era, hala, tío, canta en inglés, qué fuerte. Y ahora creo que vas al revés. Hala, canta en español. Pero aquí nos dan bastante variado. Todos hemos cantado en inglés. Pero sí que es verdad que vuestra generación sí cantáis todos en inglés. A mí me dieron una canción en inglés y creo que la destrocé. Tears in Heaven, de Lick Clapton. La destrocé, la destrocé. Un compañero mío que cantó conmigo, Joan Tena. Joan, un besito, picha. La cantó súper bien, pero yo no la ayudo en nada. Yo no la ayudo en nada. Así que, así que nada. Esta chica habla mucho, ¿no? ¿Siempre habla tanto? No, no, ya mucho. ¿Muy tímida eres tímida? Soy súper, la verdad es que no soy muy tímida, pero soy súper poco participativa. Es como que me quedo así escuchando todo, pero no. Sí o qué. ¿No será por lo interesante de lo que te quedas hablando? No, 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 que sí, que está interesante. ¿Sí o qué? Sí, sí, de verdad. No sé, digo, es que es tímida, ¿no? Es la única que no ha hablado. Es verdad. ¿Sigues viendo las galas de tu edición? Hostia. No, no. Hostia, es que me entran ganas, a ver cómo te lo digo, de pegarme un chocazo con la pareja, ¿eh? No, no, que es de roma. No las veo, las veo de cuando en cuando, cuando me ponen algo. Pero es que ha pasado mucho tiempo, tío. Ha cambiado, 15 años, te ha cambiado. Yo parecía el muñeco de la tarta, tío, con un pantalón negro de pinza, camisas de cuello grande. Pero algunas las veo, algunas las veo. Algunas las veo y me hace mucha ilusión. Claro, sí. Que fue muy fuerte lo que vivimos, lo que estáis viviendo. Y nos cuentas más anécdotas. Algo que haya pasado en la casa, pero que haya quedado en la intimidad, pero gracioso. ¿Y tú quieres que yo lo cuente ahora y que lo deje? Sí, todos lo han hecho, los que han pasado por aquí. No me lo creo. Sí. Pues voy a hacer una pregunta. Dime qué os contó, por ejemplo... Rosa. ¿Ves? Rosa. ¿Ves nada? ¿Ves una anécdota? A ver. ¿Ninguna? No, a ver, no. Pero Nika sí, ¿no? Ah, bueno, ¿y Nika qué os contó? Bueno, Rosa nos contó que Bustamante le abrió la puerta del baño y la vio así como... Ah, bueno, una anécdota, sí. Bueno, mira, tengo una cosa que se puede contar. Acabo de caer la cuenta, ahora que has dicho tú. Recuerdo que vinieron a visitarnos Bustamante y Bifal los dos a la vez y todas las chicas de misión... Y nosotros los tíos diciendo, ¿qué les pasa a estos dos? Tampoco son tan guapos, tampoco son tan guapos. Eso sí lo recuerdo. Vinieron los dos y se pusieron como locas las chicas. Sí, sí, sí. Es como si vienen ahora también. ¿Cómo? Imagínate, oye, joder. Y no sé, anécdota de lo que se pueda contar es que hay cosas que no puedo contar. No, evidentemente. No puedo contar. Hay cosas que se quedan en la intimidad porque tenéis cámaras en las habitaciones. No. Ah, qué suerte, ¿no? ¿Tú tenías? Yo no. Ah, vale. Un cago. A saber. A saber. No, no, no teníamos. A saber. A saber. Buena, 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 buena afirmación esa. Yo siempre mantuve la... La incógnita. Yo escuchaba, yo me lavaba los dientes y escuchaba detrás del espejo una cosa muy rara. Digo, me estarán viendo y yo voy a saludar por si acaso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no lo digo porque me están escuchando, pero el equipo aquí es cojonudo. Lo era en mi época y me consta que lo he dejado. Es impresionante. Lo bueno que es. Y os van a cuidar mucho, os van a cuidar mucho. Pero es que nos queremos un montón. Ya. Sí, claro. Se exageran. Oye, se me ocurre. Lo tenía, mira, venía en el AVE y lo venía pensando. Cuando salgáis de aquí y muchos de ustedes seguramente os ofrezcan algún proyecto musical, a modo de disco, musicales, lo que sea, ¿no? Evidentemente, que no os dé miedo o que no os dé reparo, que al principio es normal que os dejéis aconsejar o influenciar. Entiendo que todo este mundo es nuevo para vosotros, aunque creo que alguien de ustedes tiene varios discos, puede ser que he leído eso. Al final. Pero autoeditados, ¿eh? Vale. Bueno, pero más o menos entiendo que sabes de qué va el negocio. Sí, sí. Pues entonces, esto lo digo a todos menos a él. Qué roma. Que es normal que os aconsejen, que os digan cosas, que os dejéis llevar un poco. Ahora, eso sí, para mí, en mi opinión, el éxito está en que poco a poco vayáis marcando... Of, ya está aquí el Arcaide, ya está aquí el Arcaide. ¡Ay, qué malos son los demás! No me digas que he dicho algo que no debo. No. Nada. Bueno, le estaba diciendo a Noemí... Dígame. Que, bueno, que al principio es normal que se desenguía un poco por la gente, por vosotros, por la productora que os saca, por la casa de disco que os quiera. Pero luego ya, yo creo que el éxito está en que cada uno, vuestro sello, también he leído que componéis casi todo, lo cual es maravilloso, porque al final os mostráis a un público y es vuestra verdad, vuestras canciones, lo que hacéis, lo que sentís, las canciones son historias, son sentimientos y ya te digo, poco a poco que vayáis poniendo vuestros sellos. Yo lo digo muchas veces, Noemí, que es imposible gustar a todo el mundo, imposible y aburridísimo. Imaginaos que le gustaréis a todo el mundo, vaya coñazo, tío. Entonces habrá gente que le gustéis muchísimo y otra gente que a lo mejor no le gustéis tanto. Pero yo creo que debéis saber vivir con eso, es importante. ¿No has cantado? No, ¿os puedo cantar alguna cosita de lo que he hecho? Cántame, me dijiste. Estoy un poquito catarrado, pero no parece que cuenta... ¿Quién decía eso? ¿Algún profesor lo que cuenta la intención? Sí, la púa me la he metido. ¿Tenéis una púa alguna por ahí? ¿El otro culo? Hostia, el otro culo. ¿El otro bolsillo, perdón? El otro culo, aquí. Yo ahora he sacado una canción nueva que se llama Sin Argumentos. Y he de reconoceros que independientemente de que es un tema que haya compuesto yo... A ver cómo lo califico. No es que me haya vendido, pero me he metido en los nuevos tiempos. Es una especie como de reggaetón así raro, ¿sabes? Que con una guitarra, a ver cómo me sale, pero... Os lo canto un poquito, ¿vale? A ver si os gusta, ¿vale? Es muy pegadizo, es muy comercial. Ojo, yo tengo muchas canciones que compongo que la compañía de discos de oración dice... Escúchame, mira Hugo, te dice una cosa. Estas las meten en el disco si quieres y las cantas en tu momento intimista al concierto, lo que tú quieras. Pero a mí me da algo comercial que si no, no te saco el disco. Es que eso es así. Es que eso es así, ¿vale? Y esta tiene ese rollo comercial, ¿o te? Dice... Uy, está muerto. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme, ni tan deprisa, ni tan despacio. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo. Sin argumentos te quedaste, con amor me divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor. Pero me estás matando sin saber qué siento yo. Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad. Las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Sin argumentos te quedaste. Con mi amor te divertiste. ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste. Que todo te vaya bien. Que todo te vaya bien. Que ya te olvido yo. Que todo te vaya bien. Que todo te vaya bien. Que ya te olvido yo. Oh, 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 oh. Lo corto un poquito para no aburriros demasiado. ¡Uuuh! Y ahora me dice la gente, oye Hugo, otra cosa, no a mí para que no se me olvide. Me dice la gente, y yo, y tú este tema porque es reggaetón, o sea, de bailar. Dice yo, Hugo, ¿y tú qué me vas a hacer? Porque otra cosa que os digo, yo soy el que peor bailaba de todas las escenas de... Me movía menos, o sea, me movía... Escúchame, me movía menos con un ojo de cristal. Entonces digo, ¿y qué vas a hacer? Digo, mira, salí con mi guitarra, porque llevo una guitarra que además he grabado yo en el disco, y con mi micro y un poquito de compás, pero no me vaya a hacer mi bailar, ni hacer el paso del recono de rock. Eso no, eso ni de coña. Así que nada, yo he visto que vosotros bailáis muy bien. Sí, somos... Tú eres de los míos, ¿no? Tú eres de los míos. Pero mira, te pasa una cosa igual que a mí. Que te gusta un artista que nos gusta, tenemos en común una persona que nos gusta mucho, Antonio Rojo. Claro. Yo tuve la suerte de que cuando salí... Mira, creo que es una de las noticias que más me dio alegría. Cuando salí de la academia, me llamó por teléfono para decirme... Tengo un tema para ti, que fue Lo que tú quieras soy, que luego lo grabó él. ¿Me acordáis, no? Perdona, ¿eh? Lo que tú quieras soy... Payaso sin pintura Lo que pasa es que yo lo grabé... Payaso sin pintura O el recuerdo de tu madre Vámonos. Lo me hace muy bien la canción. Bueno, pues él lo grabó luego... Lo que tú quieras soy Lo que tú quieras soy Él lo grabó rockero, ¿eh? Qué guay. Y nada, es que... Pues eso tendrías que cantarlo tú. No, ya me... Si te quedas, si te quedas... Si te vuelve a quedar nominado... No, no, por Dios, con por Dios, ¿no? En las galas... En las galas estas especiales que llegarán 15 o 17 de estas especiales, pues lo cantáis. ¿Os queréis hacer alguna foto? Sí, claro. Y me lo llevo, que tenemos que dar los temas de la gala 9, ¿eh? La gala 9, ¿eh? Vale, bueno, venga, votamos tú la primera. A mí te he dado un poco, pero... Perdón. ¿Luego os puedo grabar a todos que quiero dar el... ¿Por qué el pin incorrecto? Oye, es que es martes. Sí, anda ya, hombre. Y ayer fue el... Bueno, ayer, encantada de conocerte. Igualmente. A ver si me llama a mí también. Oye, está en vídeo. A ver, ponla ahí. Perdón. Oye, también que te voy a deciros que el pedazo de cámara que os han regalado a vosotros a mí no me lo regalo, ¿eh? No, qué fuerte. No nos lo esperábamos. Mierda. ¿En vuestra edición no hubo coche? No. Vaya. Creo que no. No hubo coche en vuestra edición. Gracias. Mira, hombre. Oye, encantada. Mucha suerte. Gracias. De verdad, tío. ¿Vale? Pero la sacas tú, que eres así como más alto. Bueno. ¿Cómo más alto? Espérate que me pongo yo por aquí. Vale. Uy, perdón. Perdona, perdona. Eh, ahí está. Gracias. Encantado. Igual. Qué guay. Esto está bien puesto. Mucha suerte, tío. Gracias, Diego. Me la sacaste también. Tú tenías antes gafas, te la has quitado, ¿no? Sí, me la has quitado, me la has quitado. Va a estar muy bueno. Vamos. Vamos. La una. La dos. Sí, también quiero. Muchas gracias por ahí. A ti, guapísima. Bueno, te pasas la va. Mucha suerte, de verdad. Me dejas aquí a chiquillos. Luego se la pasa, luego te la pasa. Sí, claro. Bueno, no tenemos internet. Todo esto es un engaño. Solamente. Tienes una pupia aquí. Pueden hacer fotos y vídeos y lo subimos nosotros. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Encantado. Un placer. Encantado. ¿Te he visto la foto? Me encanta ser aquí y yo. ¿Te pasó otra vez? Tu persona no. Tú lo tienes 18 años, ¿no? No, 21. De Lourdes. ¿Esto es tuyo, en realidad? Eso no. Eso es mío. Eso es de... Sí, hombre, por Dios. Voy. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A ti. Qué fuerte el cambio de tu voz hablada a la cantada, ¿eh? Sí o qué, por qué. Sí, muchísimo. Me quedo flipando. Sí. Muy fuerte. No te quiero preguntar. No me quedo de broma. Me, yo, llevo. Vámonos. Oye, pues nada. Estoy encantado de conocernos, ¿vale? Que tengáis mucha suerte. Y nada, a tope, ¿vale? Oye, suerte, tío. ¿Vale? No he preguntado si habéis hecho alguno pareja, que lo sepáis, ¿eh? Eso no ha sido tan malo, ¿eh? Ya me lo contaréis después, cuando salgáis. ¿Por qué? Si se han hecho alguno pareja, oye. Pero es que... No te pregunte por el mismo pareja, ¿no? Que va, que va. Solo sexo. Si estás sorprendido, para bien o para... Hola.